Donde mueren las estrellas nace el vértigo y yo en mi ático El arte se vuelve un miedo estético El sol y la luna, comedia romántica Y yo, yo en ese final trágico El cine mudo hoy comprende mis silencios Un cisne negro no conoce su encanto Hijo de las nubes por eso tormentas Narros y lloro mamá como no van a caer templos Mi gato habla el idioma del amanecer Y una vez me comentó una ley de árboles Primero ser Sevilla para luego ser un roble Me perdí en relojes sin tiempo para comprenderme Llevo para que las gotas puedan mojarse Tengo miedos que aprendieron a columpiarse Y siendo alfombra me dejo pisar Experiencia cruda en vivo tiempo para despedirse Yo, crecí con miedos que nunca conté Amigos imaginarios que ya no me quieren ver Pero que le voy a hacer Si me quiero menos que mañana No dio más que ayer Tuve que entender Que ya no me hacía bien Esto de escribir todo lo que me pasa En un papel Me tocó ver a un familiar enloquecer Pasa el tiempo y todavía sigo rezando por él No deja de llover y yo sigo escribiendo Y no quiero que me aplaudan por rimar mi sufrimiento Si, la mejor forma de perder mi tiempo Mis temas van a ser historia cuando ya esté muerto Te vas a acordar de mi cara cuando tengas que pensar en algún drama Tengo una familia separada Y me preocupa más si tengo una letra terminada Apóstoles Uno, nueve, siete, seis Eh, si Typer Films Madrid Life One Shot Para The Cuatro Films Papá A A A A A A B A 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 спас AingeB A A